Royce This is the remix baby Mike Towers Royce Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh 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 Se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba Ella fue el class, voló Yo nunca pude dudar Si me gustaba o no A mujeres como tu escuno Les da el valor Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Me enamoró Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' pisarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no vemos solo Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' pisar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Perderme Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Ella me enamoró Y hace todo lo que pide Ella me enamoró Mi amor Mi cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Ellie me enamoró Mike Mike Ki 川 Mike Mike